El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, presentan Comunidad INEA Radio. Comenzamos. Iniciamos Comunidad INEA Radio. Sean todos bienvenidos a esta emisión en donde celebraremos a todas las madres en su día. Reciban un gran abrazo por parte de todos los que colaboramos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Nosotros somos Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza en los micrófonos. Muchas gracias por sintonizarnos en esta segunda temporada. Vamos a comenzar. ¿Están listos? Pues arrancamos Comunidad INEA Radio. Ya estamos al aire. Hoy en Comunidad INEA Radio. Este 10 de mayo festejamos a las madres mexicanas. Acompáñanos. En la música escucharemos A Ella Le Debo Mi Amor, una canción que una madre dedica a su hija. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas todas otra vez. Ya arrancamos Comunidad INEA Radio. Como ya escucharon, el día de hoy preparamos un programa especial para todas las madres en su día que acaba de pasar apenas el 10 de mayo. Y por supuesto, tenemos información importante para quienes tienen el propósito de aprender a leer y escribir o terminar su primaria y secundaria. Así que busquen algo en donde anotar y estén preparados para tomar nota de algunos datos que compartiremos durante el programa. Así es, este programa es específicamente para eso, para promover los servicios que ofrece INEA de manera gratuita para todas las personas de 15 años en adelante que no hayan terminado su primaria o secundaria o que no sepa leer y escribir y que ya se animen a por fin dar ese paso importante. Así es que manténgase en sintonía con nosotros porque aquí se van a enterar de muchas otras cosas. Vamos a comenzar con el reportaje especial que nos preparó Iván Cermeño, que en esta ocasión nos hablará precisamente del Día de las Madres. Vamos a escucharlo y ya regresamos aquí a la cabina de Comunidad INEA Radio. Una de las festividades que más se celebran en México y en el mundo es el Día de las Madres. Ya sea con una comida, una reunión en familia, un ramo de rosas, chocolates o un gran abrazo, son algunas de las formas en que recordamos estos seres que nos han dado la vida. Este día es un tributo para aquellas mujeres quienes sin esperar nada a cambio, diariamente se las ingenian para dar de comer, hacer rendir el gasto, dar los mejores consejos, apoyar incondicionalmente y con sus enseñanzas educarnos para toda la vida. Un reconocimiento a las mujeres quienes por muchos años fueron mal llamadas el sexo débil y que a lo largo de la historia han demostrado su fuerza y interesa, del quehacer diario en el hogar y de la educación que brindan a sus hijos, incluso muchas veces cumplen con un doble papel dentro de la familia. Esta fecha es un recordatorio de la fortaleza que solo las madres pueden compartir y entender, aquellas que están dispuestas a enfrentar todo tipo de obstáculos, por una vida, un país y un mundo mejor para sus hijos. A todas las madres que guardan diferentes historias de vida, a las que dejaron la esencia y el recuerdo como el mejor tesoro y un ejemplo de vida y lucha, poseedoras de ese sentimiento que no se puede describir con palabras, INEA les reconoce el valor de ser mamá, les agradece y les desea un feliz día de las madres. Dicen que cada vez que nace un niño, también nace una madre. Yo soy Iván Cermeño, les envío un gran abrazo a todas las madres que nos escuchan y les recuerdo que en el INEA siempre tenemos un lugar para todas ustedes. Los espero la próxima semana con más información. Así es Iván, muchas felicidades a todas en su día y por cierto recuerden que en el INEA tenemos un lugar para todas ustedes quienes por no contar con el apoyo para atender a sus hijos o por un embarazo no planeado tuvieron que abandonar o posponer sus estudios. Contamos con módulos educativos como un hogar sin violencia, ser padres una experiencia compartida, aguas con las adicciones, la educación de nuestros hijos e hijas, sexualidad juvenil, vida y salud y jóvenes y trabajo que fueron diseñados pensando en el quehacer diario del hogar y que les pueden servir a todas ustedes. Así es, incluso tenemos convenios con otras instituciones que permiten y facilitan que las mujeres jóvenes y jóvenes embarazadas puedan concluir su educación básica. Así es que si requieren de mayor información, por favor comuníquense a nuestro número gratuito desde cualquier parte del país. ¿Están listos para tomar nota? Bien, pues es el que nos va a decir Alejandra a continuación. Con mucho gusto, el número es el 0180060300. ¿Lo podrías decir un poco más despacio, por favor? Así es, el número es, tome nota 0180060300. Bien, vamos ahora a nuestro espacio musical en donde escucharemos una canción de la italiana Laura Pausini, quien escribió esta hermosa letra para su hija. Esto se llama, A ella le debo mi amor. Acompáñanos a escucharla, esto es Comunidad Pinea Radio. ¿Quieres cantar? Sí. ¿Quieres cantar? Mamá, lo quiero. Ella es la esencia más pura, es la ausencia que abruma, si no está junto a mí. Ella cuando juega me calma, cuando llora me habla, hoy le debo mi amor. Ella, Navidad verdadera, mi primer gran regalo, el final de mi espera. Y ya se cierran sus ojitos, nanita, nanana. A ella le debo mi amor, es mi vida un solo canto, por las calles del mundo. Y por muy grande que sea, todo el azul del cielo crece en su corazón. Ella me recuerda a mi madre, con sus gestos sinceros y sus cambios de humor. Ella me acompaña y me escucha, suele siempre imitarme, y le encanta volar. Y ya nos vamos a otro cielo, nanita, nanana. Nanita, nanana, nanana, nanana. Ella es el regalo más grande, que me ha dado su padre, al que debemos el amor. Papá, te amo. Bien, pues una letra de veras bonita. Esperamos que también la hayan disfrutado tanto como nosotros. Pónganse en contacto con nosotros a través del número gratuito que ya les dimos, y les vamos a repetir en este momento. El número gratuito desde cualquier parte de la república es el 0180060300. O si ya se modernizaron y tienen ustedes por ahí su servicio de WhatsApp, también tenemos su número para que nos saben llegar sus mensajes. Por supuesto que sí, al WhatsApp nos pueden escribir al 5560-8649-22. Lo repites, por favor, está un poco largo. Sí, tome nota, es el 5560-8649-22. Pero si prefieren hacer uso de la tecnología y de las redes sociales, pueden contactarnos en nuestras cuentas de internet, en nuestras redes que tenemos a su disposición. En Facebook estamos como... Arroba INEA Nacional. También tenemos una cuenta en Twitter. Ahí nos encuentran como INEA MX. Y en YouTube hay una también. Ahí estamos como INEA Nacional. Bueno, pues antes de despedirnos, los invitamos a que no tengan pena y se acerquen a la INEA para aprender a leer y escribir. Como les hemos repetido, aquí pueden iniciar o bien terminar su primaria o secundaria. Nunca es tarde para aprender. Mientras haya vida, hay oportunidad de conocer más. Así es, y como decía por ahí algún personaje, vergüenza no es no saber. Vergüenza es no querer saber. Así es que aquí estamos para servirles. A partir de los 15 años, si no terminaron ustedes sus estudios regulares, pues vénganse con nosotros y con todo gusto los apoyamos. Les recordamos, todos nuestros servicios son completamente gratuitos y seguro les va a cambiar la vida. Así es que si conocen a alguien, algún vecino, una comadre, a su sobrino, al conocido que sepan ustedes que necesita de nuestros servicios y que no sepa leer y escribir, pues ayúdenlos a contactarse con nosotros o llévenlos a una plaza comunitaria de INEA. Seguro, como les decía, esto les va a cambiar la vida por completo. ¿Y en dónde están nuestras plazas comunitarias, Alejandra? Ah, pues ya saben, en donde vean una figura de una persona leyendo un libro, ahí es un espacio educativo de INEA. No olviden, por favor, que todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Así es, es una personita chiquita, le llamamos nosotros el INEA, que está un círculo arriba, un libro y dos círculos semejando las manos. Ese es el espacio en donde pueden ustedes acudir y ahí pueden aprender, ahí pueden hacer una serie de actividades importantes y seguramente les van a encantar. Así es que, bueno, pues dicho esto, llegó la hora de despedirnos. Les enviamos un abrazo, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos. También estuvo Marisela Calderón en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velásquez en la realización. Y tuvimos la participación especial de Iván Cermeño y todo el equipo de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA, así como el personal de la CDI, que hace posible esta transmisión de Comunidad INEA Radio. Recuerden que con educación, crecemos. Hasta pronto. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas